Muy buenas noches, muy buenas noches tengan todos ustedes. Este martes 4 de marzo del 2014 tenemos el placer de recibir en esta casa a un amigo, a un consocio, a un artista, en todo el sentido de la palabra, que tiene no solamente la capacidad de tocar a un ser metafísico, cualquiera que sea su nombre con las manos, puede tocar a Dios con las manos. Me refiero a nuestro amigo y consocio Dante Medina. Y bueno, voy a ceder los soldados al señor Secretario General para que conduzca esta selva. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a esta solemne sesión académica de nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, en esta noche del 4 de marzo del 2014, el año del 150 aniversario de esta sociedad en el Estado de Jalisco. Voy a presentar a los miembros que integran esta mesa. Está con nosotros nuestro presidente, el licenciado Eduardo Velasco Briseño. Nos acompaña también nuestro consocio y autor del libro que se presenta esta noche, el doctor Dante Medina. También nos acompaña, es invitado y comentarista de la obra, Pancho Máñez. Y su seguidor, el licenciado Rubén Rodríguez García, Secretario General. Quiero destacar también la presencia esta noche de nuestro expresidente, el maestro Julio Alejandro Santillán de Cerra, que nos acompaña. Bien, paso entonces el micrófono a Pancho Madrigal para que nos dé sus comentarios sobre este nuevo libro del doctor Dante Medina. Recibimos, por favor, por un aplauso. Gracias. 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 Muy buenas noches. Es para mí un verdadero honor estar aquí en este importante recinto de la Benemétrica Sociedad de Ecología y Estadísticas, muchas gracias, cumpliendo con la agradable, aunque muy comprometedora, tarea de hablar un poco sobre la novela de mi amigo el doctor Dante Medina, por invitación del mismo y de la editorial Puerta Abierta, Puerta Abierta Editores, que es la editorial que publica su novela. No es que tenga yo la suficiente autoridad para hablar de su obra con la justicia que se merece, pero o él no encontró a nadie más que lo hiciera, o influyó el factor amistad o el hecho de que llevamos algunos años trabajando juntos en muy variados proyectos. Aiga sido como aiga sido, diría por ahí, aquí estamos con mucho gusto. Me disculparán el autor y me disculparán ustedes, pero no pude evitar dividir en dos partes estos comentarios. La primera, muy bien, podría llamarse instrucciones para leer a Dante Medina. En la segunda, breves observaciones sobre la novela, ya nadie es perfecto. Y es que, por principio de cuentas, no quiero comentar algo sobre la novela sin antes advertir a los futuros nuevos lectores del doctor Medina sobre las mañas del autor. No sea que su lectura los vaya alevosamente a agarrar desprevenidos. Dante es doctor en letras y es catedrático en la Universidad de Guadalajara y esta es la novela número 7 que publica, entre muchos otros textos de muy diversa y novia. Así que, podemos estar seguros de que escribir sabe. Y sabe muy bien lo que quiere decir cuando escribe. Lo avalan los múltiples y muy importantes reconocimientos nacionales e internacionales que ha recibido como escritor. Menciono de pasadita y por poner un ejemplo que esta novela ya nadie es perfecto. Fue reconocida con el premio nacional de novela José Rubén Romero 2010. Todo esto viene al caso porque a quien se disponga a leer por primera vez una novela de Dante Medina le podrían sorprender y tal vez hasta confundir un poco las primeras líneas y aún las primeras páginas de ésta. Nunca le haremos esperar de Dante Medina una narración lineal y ordenada. Una historia de la manera tradicional con un principio, un desarrollo y un clímax articulados a la usanza clásica del autor decente y bien portado. Y mucho menos podemos esperar encontrarnos con un lenguaje correcto, formal y juicioso, académicamente hablando. Dante, a quien algunos podrían considerar ingenualmente un excéntrico provocador, no tiene nada de eso. Por lo menos en lo que respecta a su escritura en otros aspectos si es bien perdido. Más que provocador, es un edificador de nuevas formas, constructor de nuevos lenguajes literarios. Y lo nuevo siempre nos inquieta, nos amenaza gratuitamente. Todo lo que atenta contra nuestros esquemas adquiridos, nuestros paradigmas más arraigados, nos parece una provocación. Pero el lector, a besado, no tarda mucho en darse cuenta de que Dante es un innovador nato. Un diletante del lenguaje, experimentador de las palabras y aún más de las ideas que se lanza con toda la audacia de que es capaz de construir nuevas formas de expresión. Juega con el léxico, en ocasiones alterando los vocablos, otras veces dándoles un nuevo significado y otras más, ampliando ese significado a lentes peligrosos. Como quien estira una liga a su máxima resistencia, pero con sumo tacto y estresa, ya que en ningún momento permite que ese vocablo pierda su esencialidad. Reconstruye frases hechas y lugares comunes, eso lo invierte mucho, pero también nos provoca a divertirnos. Inventa nombres difíciles de retener en la memoria como si quisiera poner a prueba nuestra capacidad de retención. Cambia osadamente la sintaxis de una oración con la natural manicia y espontaneidad, que lo haría un escuinclo travieso. Y todos estos atrevimientos no se limitan únicamente al lenguaje, a la alteración de las palabras o a la sintaxis de las oraciones. Pasa también por un manejo voluntarioso y desconcertador de la puntuación. Puntos de aparte donde no existe el punto, párrafos que inician con minúscula, paréntesis que nunca se abren o nunca se cierran. Y serán casos en los que vemos doble paréntesis para abrir y doble para cerrar. Y si le pregunta a usted qué significa eso, responde que no más, porque así es el punto. Sus diálogos pueden o no empezar con el guión largo, o bien, en una línea existe el guión y en la siguiente no. Otras veces tales diálogos aparecen entrecomillados y otras, muy a los aramán, simplemente se anuncian con la inicial en mayúscula. Y otras más, la voz omnisciente toma la voz del personaje, por lo que no existe ninguna señal que nos advierta del cambio. Ah, y cuando le da por incluir grafismos, aprovecha toda la utilería tipográfica. Cuando apareció por allá en los años 80 del siglo pasado el marginal fenómeno del grafismo callejero conocido como grafite o placazo, a Dante no le tocó ejercerlo porque ya no tenía edad para eso. Él era ya un respetable padre de familia o andaba en muy aventajados trámites para hacerlo. Así que mucho debe haberse quedado con las ganas, pero al no haber podido practicarlo en las paredes de su vecindario para desquitarse, se ha dado bueno haciéndolo en sus textos. Cosa que tanto les ha infiernado la vida a editores, impresores y correctores de estilo. Por no saber uno cuando esos grafismos que lo asaltan de improviso son gazapos involuntarios o cuando son un feliz y genial recurso del autor. En fin, que para Dante no hay recurso que se desperdicie, del que no eche mano para conseguir sus efectos. Pero ya una vez publicado el texto y ya en las manos de usted, créanme, uno puede estar muy seguro de que cualquier cosa rara que se encuentre pertenece al orden de los segundos, es decir, al feliz y genial recurso. Porque para entonces él ya se peleó y le vendió a capa y espada cada punto, cada coma, cada palabra extraña y cada enigmático signo o grafismo, ante el más bravo y acucioso corrector de textos. Pero Dante no está improvisando nada, ni es un iluminado que ha descubierto un estilo por inspiración o por accidente. Su estilo no es una invención, una invención espontánea, ha sido construido paso a paso y con total conocimiento de causa, por medio de una rigurosa labor consistente en escudriñar los textos de los grandes autores inconformes de todos los tiempos. Autores rebeldes que no se disciplinaron a las reglas rígidas dictadas por la ortodoxia. Porque Dante, antes que un incansable productor de textos, es un obsesivo investigador. Por eso es que una vez que ya tácitamente acordamos con él que sí, que ya entendimos, que aceptamos pues las reglas del juego que nos propone, nos vamos a divertir mucho, vamos a disfrutar la sensación de quien de pronto se descubre hablando, o por lo menos entendiendo un código, un idioma que se aprendió de golpe y no palabra por palabra. De este modo Dante no solo nos exhibe su capacidad de innovador de la escritura, sino que preceptor incurable nos lleva de la mano y nos demuestra nuestra propia capacidad de entender y extender ese entendimiento hacia los más amplios, hacia más amplios, más interesantes y más divertidos conceptos de la literatura. Una capacidad que no sabemos que la tenemos hasta que alguien viene y nos conduce a descubrirla. Pues hasta aquí la advertencia, una vez advertido esto, vayamos pues a la novela. Comentaré dos o tres rasgos de ya nadie es perfecto, por supuesto no acumularía un crítico literario, que muy lejos estoy de ser, afortunadamente, ni siquiera como un comentarista conocedor del género novelístico, que tampoco lo soy, sino del lector común y corriente, si es que el oficio del lector puede ser común y corriente. Lector que ha leído mucho y ha disfrutado mucho la obra de Dante Medina. Lo primero que se nos ocurre preguntar acerca de una novela es a qué género pertenece. Yo diría que esta es una novela transgénero, transgénero y multigénero. Transgénero porque bastante habla de ese tipo de trasplantes y multigénero porque tiene injertos de ciencia ficción, de novela fantástica, de literatura del absurdo y de género humorístico predominando este último. Ya desde la primera página del texto nos vamos a sorprender con una juguetona y poco suave entrada, al estilo del nuevo lenguaje audiovisual y cinematográfico que nos bombardea con andanadas de imágenes en unos cuantos segundos. Así Dante nos receta, a manera de obertura, un mosaico de fachazos, un mosaico de 27 vertiginosos capítulos, de los cuales el más largo ocupa solo una página y media y el más corto se reduce a tan solo 7 palabras. Pero nadie se lo tome a broma porque Dante no está bromeando. Para él el humor es cosa muy seria y pronto lo iremos comprobando. Esta abertura a él le sirve para advertirnos rápidamente sobre qué tipo de personajes y de situaciones nos vamos a encontrar en el cuerpo de la historia y cuál será el tono de éste. El tema de la novela, pues, es el tráfico de órganos. Nos encontraremos con un intenso trasiego de trasplantes de órganos y piezas corporales de humanos y animales en el que ya no existen límites. Veremos incluso viveros de humanos criados expresamente para el negocio de los trasplantes. El cliente, si tiene el suficiente poder adquisitivo, puede conseguir unas manos, unas piernas, unos ojos, un hígado y hasta un órgano sexual o un cerebro. Tampoco parecen existir los más insignificantes riesgos de quirófano, ni las molestias postoperativas, ni mayores dificultades para proveerse de la materia prima necesaria. Igualmente llama la atención que no exista autoridad alguna que se preocupe de investigar y castigar esos delitos, porque todo es normal, todo es válido. Los diálogos entre los personajes transcurren en el mismo tono de naturalidad, con que un vendedor de Fayuca hablaría con sus clientes y proveedores de zapatos, lentes, blusas o cualquier otro accesorio o prenda de poner en pantalla. No hay descripciones, Dante no describe a sus personajes ni el ambiente en que estos se mueven, solo tenemos las palabras de ellos. Por su modo de hablar y el contenido de sus parlamentos, conocemos el modo de pensar, el yo interno de cada sujeto. Solo en eso podemos basarnos para construir nuestra propia imagen externa de cada uno de ellos. Sus personajes viven apasionadamente, conviven apasionadamente. Hay una intensa y volvoteante interacción verbal que le roba la atención al argumento. Acabamos por entender que tema y argumento son solo un recurso más, un pretexto, para hacer que sus personajes interactúen verbalmente. Porque en esa intensa actividad verbal es donde reside la magia del estilo de Dante. Permite que sus personajes hablen como les dé la dama, nunca los corrige. Los deja que se envuelvan en una extraordinaria dinámica verbal, cosa que le permite alcanzar sorprendentes efectos de oralidad realista. Sus personajes están conscientes de que son habitantes de una novela. Saben que hay un autor y hasta lo llegan a insultar, como podremos ver en el capítulo de La Cuarta Noche. Hay por ahí un, entre el amplio reparto de sus muy particulares especímenes, un segundo Cristo, por supuesto con todo y sus dudas y su María Magdalena, que anda como si nada conviviendo tranquilamente con todos los demás personajes, sin recibir más atenciones ni más deferencias de las que cualquier cura parroquial recibiría. Cristo nada místico y si demasiado humano, por cierto, que al encarnarse en esta realidad creada por Dante en su novela, viene con todas las costumbres y las malas mañas del resto de los personajes. No es que haya sido contaminado por la corrupción del ambiente, sino que al aparecer en este tiempo espacio dantesco, ya viene con el chip integrado de que todo es válido y nada es tabú. Habla igual, siente igual y piensa y se comporta igual que sus congéneros. Todo, todo es válido en esta novela y todo es susceptible de desmitificación, pero que nadie se alargue. Aunque ya nadie es perfecto, como hemos dicho, tiene como principal argumento un tema tan escabroso como es el tráfico de órganos humanos. La novela transcurre sin grandes sobresaltos, sin comprometer nuestra sensibilidad y lectores recatados. Ya sea que nos esté narrando los asuntos más absurdos, surrealistas y tortuosos, o los más normales y cotidianos, se desliza con el mismo tono de naturalidad que poco a poco nos va tranquilizando, al darnos cuenta de que en ningún momento nos vamos a ver sumergidos en un pantano de sorridez ni de pasajes morbosos, elementos que muy bien se venden en la actualidad, ya sea en el campo de la literatura comercial o en el cine, la televisión y medios en general. No puedo dejar de mencionar un extraordinario cruz que nos ofrece esta edición, que consiste en nueve excelentes láminas. No quiero decir ilustraciones, porque son mucho más que eso. Son nueve obras de arte del artista plástico Jerónimo Uribe Clarín, artista mexicano radicado en España desde hace varios años. En fin, termino diciendo que cada capítulo de Yana Ni es Perfecto está tratado con humor. Humor sutil que no se permite caer en la comicidad fascinona en ningún momento. Humor por momentos blanco, por momentos gris, por momentos negro. Humor cínico, humor sarcástico, satírico o socarrón. Pero al fin y al cabo, humor, que es lo que nos permite ver la vida de manera más vivible, más humana y más inteligente. La primera señal de inteligencia en el humano es el humor. Nada de que escandalizarse, pues, que al fin y al cabo, física, mental o espiritualmente, Yana Ni es Perfecto. Muchas gracias. Aplausos. 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 Bien. A continuación, el doctor Dante Medina nos dirige unas palabras acerca de su obra. Gracias a Mancho Mandigal por esas estupendas, generosas y, sobre todo, amistosas palabras. Saben que, estando yo presente, no tiene más que hablar bien de mí. De lo contrario, se metería en problemas futuros. Y gracias a la Sociedad de Geografía por esta recepción y por estar aquí en el presidium que nos honra a mí, sobre todo, y espero que, sé que a Pancho también. Yo lo que puedo hacer una presentación de una obra mía es leer algunos fragmentos, a ver si no desmiento a Pancho en sus elogios, que he elegido tres fragmentos, todos breves y útiles para una lectura pública y es lo que haré. De tal forma que el tiempo no sea suficiente para después, quizá intercambiar algunas palabras entre nosotros. Narowski se hace cliente. Narowski es un personaje. No haya qué sexo ponerse. A mi delingo me dijo que yo fuera a verlos, que molierno y bilieteran lo máximo. Narowski me dijo, ve a verlos, te vas a sentir mejor. Yo mal no me sentía, solo que no hallaba de qué sexo ser. Mujeres y hombres me gustaban, de preferencia con intercambios. Hombres femeninos, mujeres masculinas. Podemos hacer la prueba, me dijo molierno. Ay, vaya si yo he probado, poco me queda por probar. Pero, bueno, la prueba es sencilla. ¿Quieres ser homosexual? Qué monótono. Bisexual, qué limitado. Heterosexual, qué conservador. Transexual, qué traidor. Tengo el diagnóstico, dijo Bilieta mirando la pantalla de su computadora. Me asusté con una sentencia de muerte. No ha de servir sin duda para nada. ¿Qué querés ser? Psicológicamente eres un intersexual. Falta la parte fisiológica. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que de la cabeza ya estás definido. Falta arreglarte el cuerpo. ¿Y qué me van a hacer? Ponerte dos sexos nuevos. Si puedes pagarlos. ¿Y no vale pagar con sexo? No seas tonto, Navarro, que dijo Bilieta. Ahí no tiene sentido el humor. Lo que no tenemos es tiempo para los indecisos. ¿Quieres o no quieres? No, pues ahorita quién sabe. Pero con dos sexos, ¿cómo no voy a querer? ¿Voy a ser cuatro por cuatro o cuatro por dos? Vas a ser lo que eres, Narowski, pero arreglado, arreglada. ¿Una especie de todoterreno natural? Se están acabando, Narowski, las especies naturales, dijo Bilieta. Lo adaptado es lo que sobrevive, dijo Molierno. ¿Desaparecerán los modelos clásicos? No del todo. De hecho, estamos modificando los errores del futuro. Le devolvemos al pasado lo que fue su perfección. Sin la expulsión del paraíso, todos viviríamos en el Edén. Eso es lo que dice Cristo. Volver a la identidad primigenia. ¿Y ahí yo qué sería? Un hermafrodita. ¡Qué bonito nombre! Combinación del masculino Hermes y del femenino Afrodita. Y si acepto el tratamiento de ustedes, ¿qué seré? Un arregladoa, dijo Molierno. Y no es un tratamiento, es una corrección mayor, dijo Bilieta. Me da miedo. ¿Cuál lo pensaron? Si lo piensas, tendrás que esperarte hacer un pedido especial. Y eso tarda y es costoso. Nosotros solo trabajamos con material fresco de primera, dijo Molierno. Y para suerte tuya, nos acaban de traer una familia de cinco personas de las que solo necesitaremos los ojos azules para una reparación programada para hoy en la tarde, dijo Molierno. Así que, ahorita, tenemos disponible un sexo masculino adulto en perfectas condiciones que podemos ya adaptarte, dijo Molierno. O sea que ya, de ya, inmediatamente, sí, sí, pues entonces sí. Espacio publicitario tollan los condones del súper placer. Ahí termina el capítulo. Otro capítulo que coincide en esta serie de peticiones de sexo para ser monotemático, que no es lo único que se cambia en la novela ni mucho menos, pero así hace una lectura más aproximativa a la novela. Narowski elige un sexo y lo pide y lo obtiene. Narowski, hombre de pocos pensamientos, le dio por pensar. Y fue porque, a pesar de que sus manos están tan adaptadas para manejar en su trabajo ácidos cauterizadores, lo que le permite lucirse sacando las costillas y la carne asada del fuego delante de sus amigos en las fiestas, así lo hizo en la primera noche, parte 3, según puede constatarse si se vuelve a releer esa parte de la novela. Y luego, estando en la esterilización de biberones, una palabra de la tele lo distrajo hasta que le ardió la mano que me ha dejado metida en el agua hirviendo. Y fue también porque la palabra que escuchó era la misma que no le quiso explicar Sartino ayer, que también la huyó. Mañando a uno de los niños que ellos cultivan, cuidan y luego venden, algo extraño notó en sus genitales, algo por él nunca pensado, y entonces y por eso se puso a pensar. —¿Qué es esto? ¿Qué clase de operación? —le preguntó a Sartino. —Uf, qué bueno que lo detectas, lo vamos a tener que descartar —le contestó Sartino. —¿Descartar por qué? ¿A dónde? —le preguntó Narowski. —Porque nosotros solo vendemos cultivos de primera. ¿A dónde devolverlo? —De lo que haya venido, la calle, el felinato, el laboratorio, su mamá. —Pero de mantenerlo, nada, no nos sirve. —¿Qué no es? —dijo Sartino. —¿Qué no veo qué? ¿Esencia o circunstancia? —preguntó Narowski, entusiasmado porque sentía que si todo cuestionamiento es el principio del saber, él ya sabía preguntar y con elegancia. —¿Qué es un intertextual? ¿Quién carajos va a querer trasplante de un intersexual? —preguntó Sartino. —Y Narowski no supo responder porque él apenas estaba en la etapa del conocimiento de hacerse preguntas, no de dar respuestas y no sabía que era un intersexual. Hasta entonces, intersexual significaba para él la palabra que desde la tele hizo que se quemara las manos en el agua hirviendo. Si esta historia estuviera ocurriendo en el siglo X, como se sugiere en la primera noche, parte 5, Narowski hubiera recurrido a una bruja, una divina, para esclarecerse de la duda. —Pero si esta historia estuviera ocurriendo en el siglo XX, como se sugiere en la primera noche, parte 5, Narowski hubiese recurrido a Internet. —Narowski recurrió a una bruja que le explicó que se trataba de un anuncio del final de los tiempos, época de nuevo Cristo cuando cumplirá el diablo, que no es otro sino Judas. —Los mil años de cadenas que le puso el ángel, como se leen las sagradas escrituras y agregó para probarle a Narowski que era una bruja culta, Apocalipsis capítulo 20. —Sí, se dijo Narowski, conforme más pensaba, más dubitativo, pero ¿qué es un intersexual? —Por si la historia se estuviera desarrollando en el siglo XX, Narowski recurrió a Internet y ahí le respondieron los LGBT, el grupo eléctrico, gay, bisexual y transexual, que un intersexual es el que tiene el nacimiento de los dos sexos y es y no es mujer y es y no es hombre. —Puede parecer mujer y tener cromosomas XY o parecer hombre y tener cromosomas XX. —Las los hay con el clitoris tan grande que parece peno y las hay con el pene tan chico que parece clitoris. —Eso fue lo que vio Narowski y siguió preguntando. —¿Les viene y todo el mundo lo sabe? —se dijo Narowski. —¿Y los demás? —Los bisexuales son los ambos del poliabón. —¿Les gusta de los ambos sexos tradicionales? —Los transexuales son los que psicológicamente y quirúrgicamente se cambian al sexo opuesto. —Luego viene toda una divertidísima fauna. —Los englosetados, las operadas, los polimorfos, los pedófilos homo y eteos, los no se sabe qué, los asexuados, los malquita, las locas, los machototes, de mano caída y otros que todavía es más difícil de clasificar. —¿Y dónde quedan los heterosexuales? —preguntó Narowski. —Online, porque ya le estaba encantando ese ejercicio intelectual de la preguntadera. —Los heterosexuales, le respondieron los LGBT, quedan en el pasado, son los anticuados. —Ahora sí, Narowski entró en una confunda reflexión. —¿Qué era él? ¿Qué quería hacer? —¿Se podía hacer todo, todo de una vez? —Porque todo le entusiasmaba, la realidad vino a ayudarle. Delirio y Baltienda le presentan efemérides, precisamente porque están evaluando la capacidad sexual de su última creación, como ellos la llaman, y quieren saber si Narowski no les haría el favor de darle una caladita a manera de prueba de calidad. —Uy, les dice Narowski, me agarran en la indefensión, precisamente estaba pensando, estaba pensando, su raya, a qué sexo convertirme. Así que ahorita, ya psicológica e intelectualmente, hombre heterosexual de esos del siglo X, no soy. —Lástima, le dice Delirio, porque efemérides es una guerra para el sexo, una rata en la cama y una cochina en la experimentación. —Lástima, le dice Baltienda, porque tiene unas eróticas uñas de águila y una voz de yegua así marrón excitada. —Lástima, dice Narowski, sin lamentar. —Tringiendo mirada a Efemérides, Narowski se queda pensando, mientras la imagina cómo sería antes de las transformaciones que le hicieron, esos atrevidos de Delirio y Baltienda, y le da la impresión de que la ha visto en alguna parte, que la conoce. —Claro, se dice, qué maravillosa es la mente humana, qué magnífico el pensamiento, —Pero si es la Dolores, la novia de Aleda Jando, la que lo abandonó el día que, en plena acción y en acción plena, se le encontró en la cama con Machondo, y el Aleda, que quería a partir de ya llamarse solamente Aleda, nunca más Aleda Jando, lloroso, diciéndole, no me perdones, Dolores. No iba a pedir perdón por una inclinación tan natural, pero gracias a Machondo encontré mi verdadera sexualidad. —Ahora sé lo que soy. —Yo también sé lo que eres, le dijo la Dolores. —Yo también sé lo que eres, le dijo la Dolores, ofendidísima, un pinche puto, y me soy yo. —Pero lo que no sabes que también eres, y te lo voy a decir yo para que lo sepas, eres un grandísimo hijo de la chingada. —Y se fue llorando a refugiarse en casa de su amiga Calandra, la cantante que, en su sabiduría, se ha decidido por el celibato total a que la consuele. —Ella que debe saber de sus movimientos porque acaba de perder, se le murió a su pianista, la pobre. —De ahí, pasada la pena, la Dolores decidió cambiar hasta de nombre, y se cambió efemérides. —¿Y efemérides qué es? ¿En qué clasificación entran? —les preguntó Nagowski online a los LGBT describiéndosela. —Eso, ni ellos lo sabían, ni internet todo con toda su sabiduría. —Ha de ser un mosto medieval, le dijeron, y lo sacaron del chat, cosas de brujería. —Entonces fue a ver a la bruja, al siglo X. —Ella se le quedó viendo feo, como si fuera echarle un hechizo, una salazón o mal de ojo, o un aforismo, y con mucha superstición y santiguándose le dijo, —No, son cosas de internet, y lo jodió de su casa. Delingo y Valtiel estaban todavía parados ahí, con su efemérides, como quien trae una mascota, presumo un juguete nuevo, corto un estantarte. Efemérides se relamen los labios, tiene los dientes afilados como los caníbales, y se mira las uñas con unos refugientes ojos seductores, toda ella es fuego. —No sabiendo qué decirles, Narowski, por romper el difícil silencio, le dice, —¿No quieren llevarse regalado un niño intersexual? —Dice, intersexual, con la suficiencia con la que un sabio presumido diría, semióticamente hablando, la teología ontológica, el devenir epistemológico. —Pero no los apantalla, oyen intersexual como oír galletas, la palabra es familiar para ellos. —¿Gratis? —pregunta Delingo. —¿Completamente gratis? —pregunta Valtielda. —Sí, dice Narowski. —Santino lo quiere tirar a la calle. —Mejor llévenselo ustedes, que para algo les va a servir, en lugar de que se desperdicie. —Para algo nos ha de servir, dice Delingo y Valtielda, que se han convertido en transformadores mucho más atrevidos que Bilieti y Molierno, quienes son más bien a la antigüita. —Han de ser heterosexuales, dice Narowski, quien está convencido que ya aprendió a pensar. —Y como ya sabe pensar, entonces piensa, sentado como el pensador de Augusto Rodin, en la taza del baño. —¿Dónde más estaría el de Rodin, piensa, si está desnudo? —Ah, como sigo de pensar. —Y sintiendo que, desde Descartes, cuando se contestó, pienso, luego existo, nadie se había preguntado algo tan existencialmente como él. —Yo existo, ahora, ¿de qué sexo quiero ser? —Y se le vino una idea luminosa. —¿Por qué de uno, si el hombre es universal? —Tenía la respuesta. —Quiero ser de todos, de todos los sexos. —Quiero ser pansexual. —Y el pansexual decide convertirse. —Va y viagra. —Otra realidad. —Cifra online. —Viagra, viagra. —Ahí termina. —Gracias. —Yo creo que con este par de lecturas. —Gracias. —Yo quisiera, los minutos que quedan, si lo permite la Presidencia, si tienen algún diálogo que establecer, no toda la novela es sexo, pero desde ahora les digo, lo más fácil de divertirse y de reírse, pues es del sexo, ¿no? Y sobre todo si es del sexo de los demás. —¿Si alguien tiene alguna pregunta o comentario? —La palabra está dentro. —A ver, ahí atrás hay una pregunta, por favor. —Doctor, ¿de este documento usted o menciona algo sobre las cuestiones de antigenicidad para los pacientes de su modelo? ¿O no se toma en cuenta? El sexo de la novela es ciencia ficción, pero ¿con cuál se cuenta sobre eso? —No solamente en mi caso, creo que cualquier ficcionalizador de literatura o de otras artes honesto debe saber de qué está hablando. De lo contrario, se noten las costuras. Uno puede burlarse de la sexualidad, de la medicina y de los trasplantes, creo, solo si está informado. De lo contrario, aparecerá como un ingenuo o como un desinformado y entonces se pierde verosimilitud. Esta novela tuvo una información involuntaria, no como otras que he escrito, donde hay un proceso, un proceso de decir, bueno, este tema me interesa, entonces voy a leer sobre el asunto. Estoy pensando en una novela mía que se llama Feminine, en la que decidí durante cinco años solo leer libros sobre mujeres y me declaré ginecólogo. —¿Ya sabía de mujeres? —Historia de las mujeres, mujeres heroínas, lo que hay que saber de las mujeres. —Incluso fisiológicamente. —Para esta novela me fue encargado hace unos diez años hacer un libro de lectura para médicos, para Centro Medicinales y Ciencias de la Salud, en el que se hablaba de qué se ha dicho en la historia de la cultura sobre médicos, medicina, curaciones falsas, declaraciones de Hipócrates a Freud, cualquier cosa. Entonces hice un libro de unas trescientas páginas para lectura de los médicos con tanto éxito que se aportó de inmediato y me pidieron un segundo. Entonces hice un segundo libro y entre el primero y el segundo tuve mucho acceso a los hospitales de Guadalajara. Esta novela pasa en Guadalajara como la gran mayoría de mis novelas. Y para presentar el libro desde luego lo hice amigos, después frecuente y me sentía en un poquito de casa. Trabajé el segundo libro, de nuevo, otra vez para Celso, Nostradamus, Enrique Jardiel Monsela, el doctor Herodio Marañón, los santones de la historia de la cultura relacionados con la medicina. Y cuando acabé ese segundo libro, se publicó y también tuvo la suerte de agotarse, dije, hombre, de pronto me encuentro con muchos conocimientos médicos. No, evidentemente no especialistas, sino de guayeguista. Y mucho antes de que explotara el escándalo del tráfico de hígado del hospital civil, yo ya había visto que eso estaba pasando en algún lugar del imaginario. Yo veía pasar por ahí cajitas con hielito y de adentro se veía como un corazón haciendo ruidito. Entonces yo me dije, ahí tiene que haber también aquellos pajaritos del maleo maleficado medieval en el que ponen el sexo en un nido, sexo masculino, y le dan de comer al piste como a los canarios. Y aquí hay algo raro y los trasplantes están llegando demasiado lejos. Y me empecé a divertir con ese imaginario y un buen día empecé a escribir. Empecé a escribir esta novela diciendo ya tengo con qué. Con una malicia y es que a pesar de que todo, tal como lo dijo claramente Pancho Madrigal sucede en la broma, la locura, la permisión del imaginario, no aparece nunca un médico. Y solo aparece una enfermera que es medio contacto, medio falsa enfermera. Y aparece un personaje que de alguna manera me encontré en el Caizame, en el centro de alto rendimiento, les digo yo, pero en realidad como ustedes saben se llama alta reclusión o reclusión definitiva. Es decir, ese centro psiquiátrico que está en el zapote donde nadie sale nunca. Nomás hay puerta de entrada, no hay puerta de salida. Y fabriqué con eso a Cristo que es un moderno de la artesanía porque trae su camioncito y en el camioncito trae las piezas que ya nos faltan. Y también va recogiendo lo que se encuentra por el camino, algún morachito muerto de hipotermia en invierno y lo sube y luego lo negocia y lo parcela y lo vende a menudeo. Y se las va mezclando a ver que necesita cada quien. Por eso en el capítulo que leí dice, pues eso ahorita porque nosotros trabajamos con productos frescos, le faltó decirlo. Luego lo dice, no como Cristo que vende cualquier cosa. El mejor amigo de Cristo se llama Judas y la mascota de los dos es un cerdito. Cerdito que tiene un destino fatal después. Entonces de ahí viene esa información, esa sería la respuesta. Efectivamente sí sé cosas incluso quirúrgicas, pero no doy ningún dato quirúrgico ni médico. Quizá lo que sí convendría decir es que los trasplantes aquí van más allá de lo estético. Pasan a lo pragmático y como bien dijo, y Pancho lo retomó, como bien dijo José Rú, también miembro de la sociedad del programa de radio. En realidad es una novela que por otro ángulo es una novela de ciencia ficción. Aunque sucede en Guadalajara con personajes reales, reales como Villas, y no en el espacio. Es ciencia ficción del trasplante fisiológico, psicológico, terapéutico, caprichoso. Tal parece que es ciencia ficción como lo plantea el doctor, pero quizás el llevar al extremo un problema en divertirse y redactar una bella novela como esta, también de alguna forma plantea y pone sobre la mesa un problema social. Es este libro, para usted doctor, una forma de enunciar pública, social, abiertamente una grave condición que está sufriendo, pues, gran parte de Lagacul, que quizás focalizado en Jalisco, en el norte del país, un problema en tráfico de órdenes. Bueno, desde luego, es decir, en la realidad de lo que sí vi, y lo que me consta, y lo que puedo atestiguar, es que Guadalajara hay un magnífico, extraordinario, profeciente negocio de tráfico de órdenes. Entonces, eso lo puedo afirmar sin ningún problema, decir, me consta, podría declararlo ante un juzgado, ¿no? Eso está clarísimo, eso existe, y además hay mucha gente dispuesta a comprar un órdenes, lo más maravilloso. O sea, me asombra mucho, pero ahí está. La literatura lo que tiene que hacer, creo yo, al menos la mía, es, pues, allá hay esa cosa simpática en mi sociedad que no puedo evitar, pues entonces me echo aquí, a ver si entiendo. Porque el humor me puede permitir, al menos, asumir lo que estoy viviendo. Y quizás lo que, entre comillas, adelanta, como decía Samuel en el programa de radio, el sábado pasado también, nuestro compañero, si la literatura es premonitoria, prevé el futuro, pues, yo digo, absolutamente, absolutamente, no me queda ninguna duda que de los trasplantes estéticos que son por vanidad pura y pura vanidad, lo que sigue son los trasplantes caprichosos por funcionalidad y llamémosle performance. En esta novela hay quien se cambia los pulmones para cantar mejor, hay quien se pone un dedo más en cada mano para tocar mejor el piano, hay quien se cambia las piernas para correr más rápido y ombligo para abajo lo que sigue. ¿Alguna otra intervención? Enseguida, nuestro presidente, el licenciado Eduardo Velasco Briseño, hará entrega de una constancia para nuestros ponentes. La Reunimérita Sociedad de Geografía Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, institución científica y cultural fundada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor Dante Medina, por su participación en las actividades realizadas por esta institución en la presentación de una de sus obras, ya nadie es perfecto, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo con el compromiso de presentar un trabajo normal y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución que ha sido desde su fundación el estudio y la divulgación en la ciencia y la cultura. Está fechado el día de hoy y la firman el señor secretario general y su servidor. En los mismos términos, se otorga a nuestro amigo Pancho Madrigal por su participación. Gracias. Gracias. Antes de concluir esta sesión, queremos destacar la presencia del maestro Tomás Ortega Ojeda, que es nuestro consocio y rector del Centro Universitario de la Costa Sur. Bienvenido, maestro. Nos acompañan también la licenciada Yolanda Zamora, reconocida comunicadora y promotora cultural. Yolanda, bienvenida. Y tenemos unos avisos para ustedes. El próximo martes, en esta misma sala, a las 20 horas, tendrá lugar la conferencia que lleva por título La Justicia Alternativa en Jalisco, a cargo de nuestro consorcio, el doctor José Guillermo García Murillo. Y el jueves siguiente, esto es el jueves 13, el jueves de la próxima semana, a las 20 horas, en esta misma sala también, se ofrecerá la conferencia que lleva por título Música y Matemática, dos bellas artes, a cargo del doctor Emilio Luis Puebla, que es presidente de las Academias de Música y de Matemáticas de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y de nuestro consorcio, el doctor Gabriel Parillón. Están todos cordialmente invitados. Por último, la Asociación Internacional de Historia Militar, la Asociación Civil, nos envía esta invitación. Es una temporada de ópera en video que lleva por título Vive la ópera con Domingo cada viernes, que es decir, aludiendo a el tenor plácido Domingo. Son óperas que se ofrecen gratuitamente en el auditorio de la Biblioteca Pública del Estado, Juan José Arriola, allá en Belénes. Es un ciclo de tres óperas. La primera se presentará el próximo viernes, el día 7 de marzo, a las 19 horas. Después vendrá el siguiente viernes, la ópera Tosca, y por último la ópera Aida. Recuerden, son los viernes en la Biblioteca Pública, allá en Belénes, a las 19 horas. Bien, están todos invitados a un brindis de honor para que pasen a nuestro patio y cedo este micrófono a nuestro presidente para que haga la clausura de esta solemne sesión académica. Gracias, señor segmentario. Y bueno, vamos a buscar, si no, la perfección, la perfectibilidad, al calor de un whisky o un tequila, con un grato de compañía de nuestro invitado conferencista, Dante Mirina y, por supuesto, Pancho Medregal. Y bueno, de Gilotlán para el mundo, porque este personaje que tenemos aquí es una celebridad, no solamente Jalisco, México, es una verdadera institución a nivel internacional. Y bueno, me da mucho gusto, siendo las 21 horas de este 4 de marzo, dar por concluida la sesión, no sin antes informar a todos ustedes que está en recepción la obra del doctor Dante Mirina y Adán Esperfecto, para que ustedes la adquieran y puedan disfrutar directamente en vivo de esta obra que se presenta. Muchas gracias, buenas noches y gracias. Gracias.